Yo, cansado de ocultar el tiempo que pierdo Recortando mi felicidad Vengo a demostrar, ser sincero Ya no pueden darme otro premio ¿Para qué finjam unirme sin luchar? Noches de vacío transformando mi futuro Mintiéndole al decirle que el trabajo está seguro Sabiendo que mañana todo va a seguir igual Se pierden sobres de dinero Y entiendo que para el obrero Serán impuestos que siempre subirán Yo, cansado de esperar un cambio que no No nos llega si no empezamos ya Sé que puedo despegar mucho más alto Que quien dijo que no estaba listo Que no estaba listo Que no estaba listo Cuando algo te gusta de verdad Siempre quieres más Acabla, ganaste más